Igual, yo creo que nunca deja de sentirse la tensión porque estamos hablando de grupos armados ilegales que controlan el territorio y para los cuales los periodistas siempre van a ser incómodos. A mí lo que me impresiona es que esto tiene unas consecuencias medioambientales muy fuertes. Estamos hablando de un paraíso natural, estamos hablando de una reserva natural, esto es un tesoro medioambiental que tiene Colombia y que incluso los colombianos no saben realmente de los prodigios que tiene esta tierra. Hola, bienvenidos a este segundo episodio de Contracorrientes, yo soy José Guarnizo, periodista y director de Orágine, y este es un espacio en el que hablaremos de nuestras investigaciones, las que casi siempre incomodan al poder. Hoy estoy con David Tarazona, periodista y editor de Monga Baila Tam. Hola David, ¿cómo estás? Hola José, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues hoy queremos hablarles de un tema que trabajamos juntos con, entre Borágine y Monga Baila Tam, que se llama Coltán, oro y pistas clandestinas, el botín con el que grupos armados desangran al Guainía. La reserva Puina Wai, en el suroriente de Colombia y parte de la Amazonía, es impactada por la minería del oro y del Coltán. Imágenes satelitales de 2023 muestran mordiscos en la selva causados por la actividad. Monga Baila Tam y Borágine recorrieron los alrededores de Puina Wai para documentar esta situación. La mayor mina de cielo abierto está al sur, en Campo Alegre, y ha dejado al menos 40 hectáreas de deforestación en 10 sitios de operación. David, bueno, esta fue una investigación que hicimos en conjunto y antes de que empecemos a leer una parte de esta investigación, te quería preguntar también cómo inició, porque este es un trabajo que si bien hicimos en compañía entre Borágine y Monga Baila Tam, esta fue una idea que nació de Monga Baila Tam, cómo nace esta investigación y cómo nace la idea de encontrar también este tema que es tan difícil de encontrar. O sea, imagínate encontrar y detectar pistas clandestinas en el Guainía y segundo, el tráfico de Coltán, que es una cosa que no es tan común. Sí, si es un tema bien específico, pues José, lo que yo recuerdo es que en Monga Baila con la editora general Alex Abeles estábamos investigando el tema de delitos ambientales en los parques nacionales de la Amazonía, en los parques y reservas de la Amazonía y en medio de esa búsqueda salió la oportunidad de entrar a investigar en la investigación sobre la filtración de documentos de la Fiscalía y ahí pues también, como ya estábamos llevando la investigación sobre parques, empezamos a ver qué había sobre los parques y las áreas protegidas en esos documentos de la Fiscalía y ahí salió como un primer indicio de las pistas ilegales en Puina Huay, en el Guainía. Yo encontré una, luego Alex encontró que había otra pista, que las iban a destruir, que nos las destruyeron por múltiples inconvenientes y en el camino, como ya habíamos trabajado temas del Guainía contigo, pues dijimos, pues unámonos otra vez con José, de pronto le interesa, de pronto quiere viajar otra vez y así fue como un poco inició la cosa. Claro. Bueno, David, quería también recordarles que Vorágine es un medio de comunicación independiente que centra su foco en investigaciones sobre la vulneración de derechos humanos y corrupción. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que sigan estos episodios de Contracorriente y que nos sigan en todas nuestras redes, en Instagram y en Twitter, estamos como arroba vorágine co. Y bueno, empecemos a adentrarnos ya en este tema y quisiera también compartirles a todos ustedes un avance o uno de los primeros párrafos de esta investigación que ustedes pueden encontrar en www.vorágine.co y también pueden encontrar en Mongabailata. En ambos portales pueden encontrar esta investigación. Y sin más preámbulos quisiera leerles a todos y todas estos primeros párrafos de esta investigación que estaremos comentando con David un poco más adelante. Coltán, oro y pistas clandestinas, el botín con el que grupos armados desangran al Guainía y esta historia comienza de la siguiente manera. Pasada las 7 de la noche del 10 de octubre de 2021, dos patrulleros de la estación de policía de Puerto Iniria, en Guainía, se acercaron a una camioneta Ford verde de estacas que estaba estacionada en un sector oscuro y alejado del casco urbano conocido como el Coco. Lo que estaban a punto de descubrir los policías, tal vez sin proponérselo en medio de una requisa de rutina, era la punta del iceberg de un millonario negocio ilegal que durante décadas ha funcionado sin control y sin mucho ruido en esta parte de la Amazonía colombiana. Juan Carlos Martínez Serrano, ocupante de la camioneta, llevaba en la carrocería 45 lonas blancas en cuyo interior había por lo menos una tonelada de coltán, una mezcla de minerales a las que se les conoce como tierras raras. En el informe de las autoridades se lee que en las muestras que hicieron a las bolsas encontraron metales de transición como hierro, tantalio, titanio, hitrio, wolframio, niobio. Hallaron también uranio, abro comillas, un elemento radioactivo del que se puede obtener combustible nuclear de alta peligrosidad, reafirma el documento de la incautación. El coltán, vale decir, es un componente esencial en la producción de los dispositivos electrónicos que usamos día a día. Todos los teléfonos celulares lo tienen en sus baterías y condensadores, los elementos que controlan el flujo de electricidad, así como sus microprocesadores o chips. Los computadores portátiles lo tienen en la placa base y en la fuente de alimentación de electricidad. Múltiples equipos médicos también lo usan. En las calles de Puerto Inírida se comenta que tanto el coltán como el oro son negocios que manejan las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Abro comillas. La guerrilla no se mueve como antes. Ellos se enfocaron en la minería, se enfocaron en el comercio y en la piedra tantalita, el coltán y esos asuntos. Lo de esa piedra da plata, mucha plata, cierro comillas, le dijo a los reporteros de esta alianza un hombre que ha trabajado en minas ilegales y que vive en el territorio hace décadas. El punto de partida de esta investigación es una serie de correos electrónicos y reportes de la Fiscalía General de la Nación de Colombia que provienen de una filtración de más de 13 millones de documentos a los que tuvo acceso esta alianza y más de 40 medios de comunicación en todo el mundo, como parte de un proyecto liderado por OCCRP con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP. Esta información llevó al equipo periodístico hasta Guainía para recorrer su capital en Irida, así como ríos y comunidades dentro del departamento para recolectar testimonios sobre la minería ilegal de oro y coltán en la Reserva Puinahuay. Bueno, David, primero quería que conversáramos un poquito sobre estos hallazgos del coltán, el tráfico del coltán, esto de la piedra tantalita, que los grupos armados ahora estén como muy enfocados en eso junto con la minería ilegal. ¿Cuáles son los hallazgos de esta investigación que a ti te llamaron más la atención? Para que nos vayas comentando y enseguida vamos a leer algunos comentarios de nuestros lectores que han comentado tanto en Mungabay como en Voraje. A mí me llamó la atención, José, lo especializado que está el tema de la minería ilegal en la Reserva Puinahuay, tanto en el tema del oro como en el del coltán, es decir, ver que hay unos actores que tienen un rol específico en la cadena, en la extracción, es decir, ya en la minería en sí misma, en el embalaje, sí, el almacenamiento, el transporte, la ruta, los sobornos que tienen que pagar a los grupos armados ilegales, y como todas esas artículas son entre actores armados ilegales y pues según lo que investigó la Fiscalía y actores empresariales y las autoridades, como todo un andamiaje muy avanzado que de pronto uno no se imagina y ya mientras lo investigamos siento que era bastante complejo y organizado. No sé cómo lo ves. Sí, sí, yo creo que muy interesante también. A ver, hay que decirle a la gente, ahorita estábamos leyendo en uno de esos párrafos que esto hace parte de una macro investigación que se llama Narco Files. Tanto en Vorágine como en Mungabay hemos publicado capítulos distintos de Narco Files. Hace, en el primer episodio de Contracorriente, por ejemplo, publicamos una investigación que tenía que ver con una bananera llamada Banazán que tiene sede en Santa Marta y que está en la mira de las autoridades por el presunto delito de lavado de activos. Eso lo encontramos en una base de datos, una base de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación a las cuales tuvimos acceso Mungabay, vorágine y 40 medios más y de ahí salió esa información. Lo mismo pasa con esto que estamos encontrando en el Guainía, sobre todo que esto tiene, a mí lo que me impresiona es que esto tiene unas consecuencias medioambientales muy fuertes. Estamos hablando de un paraíso natural, estamos hablando de una reserva natural, esto es un tesoro medioambiental que tiene Colombia y que incluso los colombianos no saben realmente de los prodigios que tiene esta tierra. Estamos hablando de una de las formaciones rocosas más antiguas del continente, estamos hablando de una zona absolutamente rica en fauna y flora y en este momento lo que estamos viendo es que los grupos armados están horadando este medioambiente, lo están destruyendo, no solamente con el tráfico de coltán, que son esto que llamamos tierras raras, sino también con la minería del oro, no solamente en los ríos, en el río Inirida, por ejemplo, sino en esta investigación van a encontrar también cómo mencionamos a una mina hacia el abierto que se llama Campo Alegre y esto hace un daño irreparable al medioambiente, sobre todo en el suelo, en el subsuelo y en las fuentes hídricas. Sí, es decir, es clave de ecosistema amazónico, lo que decías del escubo llanés y sobre todo llama la atención que esté tan especializada también la minería de oro, no solo la de coltán, sino la de oro con sus dragas en el río Inirida, es decir, en el norte del área protegida y al sur, más cerca de Brasil, en Campo Alegre, como decías, hay ya con retroexcavadoras, como nos decían unos investigadores que deciden el tema de la minería ilegal. No parece como algo que se arme de la noche a la mañana. Bueno, vamos a leer algunos mensajes que nos envían los lectores. Dice esta lectora, excelente investigación, que el gobierno y el ejército le pongan el ojo encima para enfrentarlos y acabarlos por el bien de esa región y de todos. Nos dice también otro de los lectores, lo más triste de este asunto es que si no fuera por los medios alternativos, uno no se enteraría de nada de esto. Los medios corporativos viven felices teniendo inmerso al país en el melodrama de Petro versus los grupos de poder y si no es eso, es la burbuja de Bogotá. Muy mal. Y también tenemos este otro comentario que dice este país está tan abandonado y regalado que primero llegan los grupos ilegales y los americanos canadienses que el mismo gobierno a explotar. David, antes de continuar pues como con la lectura porque quisiera David que nos leyeras algunos apartes también sobre todo de un tema que yo creo que es un hallazgo muy interesante y ese hallazgo nació sobre todo de ustedes de Mongabay y es el tema de las pistas clandestinas. o sea encontramos pistas clandestinas en los alrededores de esta reserva y ya David nos va a compartir algunos párrafos nos va a leer una parte de esta investigación sobre las pistas clandestinas. Entonces bueno no sé David si quisieras ya compartirnos tratar de seguir la lectura dame un segundito aquí me organizo y cuando tú quieras comenzar ya estaríamos listos. De una. Bueno esta sección del texto dice así pistas clandestinas que funcionan sin ley con información de la fuerza aérea esta alianza determinó que en Puinaguay hay seis pistas aéreas sin licencia de aerocivil que pueden estar siendo usadas en el andamiaje del tráfico de minerales y cocaína con coordenadas obtenidas por derechos de petición Mongabay Latam y Burágine determinaron que al menos dos están muy cerca de focos de minería ilegal aunque expertos señalan que estas también pueden servir para provisión de víveres y servicios humanitarios a la población indígena. Se trata de una zona muy remota a la que solo se accede en bote tras seis días o siete días de trayecto. Una de estas pistas es la de Zancudo ubicada cerca a puntos donde Parques Nacionales documentó la presencia de balsas dragas en un sobrevuelo de diciembre de 2022. Esa zona minera impacta el resguardo indígena Puinave Cuenca Cuenca media y alta del río Inirida Asimismo al sur de la reserva muy cerca de una mina ilegal a cielo abierto de oro llamada Campo Alegre hay dos pistas aéreas más ambas sin licencia En enero de 2020 se inició un procedimiento para destruir ambas pistas ilegales una llamada venado y sana ubicada en Puinaguay en la plena frontera con Brasil estuvo en la mira en febrero de 2020 se realizaron sobrevuelos sobre otra pista de 500 metros de longitud y que se llama Caranacoa en la frontera con Venezuela la fuerza aérea determinó que estaba en condiciones de funcionamiento las imágenes muestran que esta última pista puede estar cerca de posibles cultivos ilegales se evidencia la presencia abro comillas se evidencia la presencia de cultivos ilícitos principalmente de matas de coca cierro las comillas según documentos de la fiscalía además señalan que la zona es dominada por las disidencias abro comillas en Puinaguay el control lo tiene la estructura de la disidencia que se conoce con el nombre de Acacio Medina cuyo cabecilla es Géner García Molina alias John 40 cierro comillas señala un documento de la entidad sobre el tema de la pista Caranacoa la fiscalía le aseguró a esta alianza que hay pistas aéreas muy cercanas a donde se tiene registro de actividades ilícitas es el caso de la que está ubicada en la zona denominada Cerro Tigre donde históricamente su población ha generado dinámicas de explotación ilícita de yacimientos y cultivo de uso ilícito esa es como la parte de las pistas aéreas ilegales José también está el tema de las rutas de cómo sale el otro mineral que extrae ilegalmente el área protegida el Coltán también si quieres comentamos esa parte listo por supuesto ¿quieres leernos una parte o quieres que la comentemos? si quieres comentamos lo de pistas primero sí claro a mí me parece muy impresionante esto de las pistas o sea yo creo que esto habla mucho del país que somos es decir estamos hablando de lugares muy remotos estamos hablando de lugares donde no hay estado y donde nunca había estado nosotros con Mongabay hemos hecho alianzas y hemos ido varias veces creo que bueno esto es el segundo viaje que hacemos grande al Guainía hemos tratado de documentar lo que está pasando no solamente dentro del Guainía sino en la frontera con Venezuela y a mí me impresiona que hay zonas que es tierra de nadie o sea ya no llega ni siquiera el ejército llegan solamente llegan los grupos armados las disidencias esto por ejemplo de lo que estamos hablando de la zona de reserva de Puinawai o sea uno puede llegar hasta cierto punto pero hay puntos donde ya te dicen mira no puedes seguir porque acá ya los grupos armados entras es como y quedas al albedrío de ellos eso por un lado pero por otro lado por la frontera con Venezuela el año pasado Borágine y Mongabay se unieron también para hacer una investigación sobre cómo funcionaba la mina hacia el abierto más impresionante que yo creo que he visto en mi vida y se llama Yapacana y funciona en el lado de Venezuela ellos allá hacen de todo allá trabaja la guardia venezolana junto con el ELN junto con las disidencias de la FARC y las rentas o sea lo que se hacen en dinero eso no tiene nombre y funciona conectado con Iniria que fue lo que lo que hallaste y que ese flujo fronterizo también lo vimos un poco en esta historia ¿no? sí sí total total quería recordarles a las personas que nos están viendo que están viendo este episodio de de contracorriente que nos pueden apoyar también en nuestra Baki y en nuestro Patreon entrando a www.boragine.co ahí encuentran una pestaña que dice apóyenos encontrarán tres opciones la primera es una Baki para una sola donación el Patreon que es un apoyo mensual fijo o también si les queda también mucho más fácil pueden entrar a la cuenta hay una cuenta de ahorros de Bancolombia que es la número 259-0000420 a nombre de la Fundación Periodismo Contracorriente no sé si David quieras compartirnos alguna otra parte del texto esto lo hicimos a cuatro manos hay que decirlo ¿no? yo creo que la gente a veces piensa que es muy difícil trabajar a cuatro manos y a mí me parecía antes como que como que fluye fluye bien o sea estuvo 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 bien y fue como fluido como dices o sea como que andó y y también con Alexa ¿no? fueron como seis manos y Miguel sí la editora por supuesto por supuesto porque además miren miren que bueno las nosotros que nos dedicamos a esto los periodistas tenemos como perfiles distintos ¿no? entonces yo creo que acá hubo un buen un buen equipo porque mientras uno está pensando por ejemplo en la persona que viajó por ejemplo está pensando en construir digamos fielmente lo que vio lo que encontró el otro periodista puede estar buscando datos información entrevistas en archivos judiciales que son muy difícil de encontrar eso no no digamos que no es tan fácil y al final un artículo un reportaje de estos tiene muchas horas de investigación hasta llegar por ejemplo a obtener esas imágenes satelitales de las pistas de las que estamos hablando sí y creo que era mucho trabajo hubiera sido mucho trabajo para una persona y y además es un es decir la combinación de perfiles ayuda mucho porque no sería muy difícil que una sola persona haga todo todo ¿no? creo que no existe como o sea no es tan común que alguien tenga todo eso y me parece como que fue como una buena combinación de pronto quería preguntarte en la reportería cómo cómo te fue con las fuentes teniendo en cuenta que en Iniria por lo que me has contado y lo que he leído era muy difícil que la gente hablara por el tema de la seguridad sí es muy muy difícil a ver yo siento que en estos viajes cada vez incluso se hace más difícil encontrar la información digamos que nosotros teníamos una ventaja y es que accedimos a estos correos de la fiscalía y eso nos permitió como encontrar unas pistas muy claras ¿no? de saber hacia dónde uno iba sin embargo las entrevistas siempre son en lugares muy apartados en una casa por ejemplo nunca al aire libre Puerto Iniria es un pueblo donde hay mucha concentración de emigrante venezolano porque ellos muchos de ellos y esto es una realidad trabajan en minas y llegan pues allá a Puerto Iniria y toca es como de contacto en contacto de hablar con alguien de pedir un contacto de solicitar un encuentro y cuando se hace ese encuentro para hablar casi siempre es off the record casi siempre te dicen mira yo no puedo dar el nombre nos encontramos en una casa en esa casa nos sentamos a conversar yo le puedo contar lo que sé y luego viene después cuando uno llega a Bogotá el proceso de contrastar esta información porque no solamente recibir testimonios ir a los lugares sino también contrastarla esto también estuvo acompañado con varios recorridos por los alrededores de todos estos cerros andando por los ríos bordeando esta reserva natural y es yo creo que de tener paciencia porque no es que tú llegues y vas a encontrar toda la información sino que hay que hacer una pre reportería previa hay que hacer contactos previamente y casi que cuando uno llega allá la gente sabe que tú vas a estar allá ¿cierto? igual yo creo que nunca deja de sentirse la tensión porque estamos hablando de grupos armados ilegales que controlan el territorio y para los cuales los periodistas siempre van a ser incómodos o sea si no hay estado en algunas de estas zonas pues mucho menos van a querer que los periodistas lleguen pues un poco como a contar qué es lo que está pasando claro listo voy a hablarles de las rutas de tráfico del coltán extraído de Puina Huay entonces dice el coronel William Castaño director de la división de carabineros de la policía nacional encargada de la prevención y control de delitos ambientales confirmó hasta alianza periodística que la explotación ilícita de coltán en Colombia se vendría realizando principalmente en la reserva Puina Huay sobre las cuencas de los ríos Guainía e Iniria agrega que en 2022 lograron la incautación de 3.5 toneladas de coltán y que en la zona de Puina Huay hacen presencia al ELN y las disidencias de las FARC quienes cobran una comisión ilegal a los mineros para permitir su tarea menciona que Cerro Tigre en la comunidad de San Cubo es uno de los focos de minería ilegal de tierras negras como el coltán la fiscalía aseguró hasta alianza que efectivamente Cerro Tigre y Cerro Gemelo son los puntos claves de la minería de coltán en Puina Huay aquí empieza la parte de las rutas que es muy interesante explica también ahí nos referimos al al coronel William Castaño explica también que el coltán es extraído con dragas o manualmente con palas luego esto es lavado empacado en lonas de 30 kilos cada una y los almacenan cerca a los ríos para su embarque después el cargamento es transportado por los ríos Inírida y Guaviare en lanchas hasta el municipio de San José de Guaviare recorrido que dura cerca de 20 días desde esta localidad movilizan la carga en tractocamiones o trailers hasta Villavicencio por vías nacionales y con destino a Bogotá donde es almacenado en bodegas luego es exportado en buques que parten de los puertos de Cartagena y Buenaventura hacia China el mayor consumidor de estos metales ahí la fiscalía también nos dijo que el coltán sale por contrabando entiendo que también ahí sale por Venezuela y también pues por contrabando saldrá por contrabando marítimo ¿no? Sí, sí, sí bueno eso yo creo que es impresionante también esos primeros párrafos que leímos de esta historia que es básicamente un camión que está ahí digamos en una esquina con una luz ahí tenue llegan unos policías hacen una incautación sin pensar yo creo que a partir de ahí se iba a abrir digamos una investigación o iban a encontrar digamos eso era apenas la punta de un negocio ilegal transnacional imagínate con un montón de conexiones que terminan llegando a China o sea es digamos estamos hablando de negocios de grandes proporciones estamos hablando de millones ¿no? de millones de millones y digamos que lo que a uno le produce un poco de tristeza en medio de todo esto también es lo que está pasando con el medio ambiente lo que está pasando en esta zona porque incluso el Guainía es una zona que se está empezando a desarrollar turísticamente los cerros Mavicure por ejemplo son una cosa impresionante yo he estado apenas dos veces allá y es increíble digamos lo que lo que significa eso es un viaje el desarrollo turístico se está dando de una manera no arrasadora sino que son las propias comunidades las que están montando algunos hoteles pero son hoteles como muy autóctonos son comunidades indígenas Puinave sobre todo ellos mismos están creando algunas rutas la ruta de la miel por ejemplo hay una comunidad publicamos entre Mongabay y Warahine también una historia de cómo un indígena Puinave creó una ruta de la miel y lo que hizo fue que se especializó en abejas que no tienen aguijón y la gente puede ir allá hacer esa ruta y luego ir y subir al cerro Mavicure que de verdad es una región increíble o sea es impresionante yo creo que es uno de los lugares más impresionantes increíbles a los que yo he viajado en Colombia haciendo reportería no yo me imagino y yo lo tengo en mi en mi checklist y no pues el Guayná es bellísimo la estrella fluvial ¿no? la estrella fluvial y pues tremendo tremendo y qué lástima que esté pasando esto lleva pasando mucho rato y pero si está creciendo ¿no? si está creciendo recientemente sí cuando dices la estrella fluvial la estrella fluvial es un lugar impresionante te digo es un lugar donde confluyen tres ríos ¿sí? y uno puede ver los colores y unos metros más atrás sobre el río de Nidia uno puede ver delfines es una cosa increíble es un paisaje que a mí me gustó muchísimo y bueno nos tocó en esta oportunidad mostrar lo que está pasando del otro lado lo que está pasando con el tráfico del coltán con la minería ilegal del oro y seguiremos también pendientes de este tema David primero pues darles las gracias a ustedes por confiar en Vorágine por confiar en nosotros para hacer esta investigación chévere José seguiremos colaborando en Alianza creo que hay que seguir contando el Guainía y los delitos ambientales y bueno también las historias positivas de soluciones como la de las abejas la de la miel que contabas por supuesto entonces la recordamos Vorágine es un medio de comunicación independiente que centra su foco en investigaciones sobre vulneraciones de derechos humanos y corrupción no olviden suscribirse al canal nos ayudaría muchísimo suscribiéndose y esperen más investigaciones estamos preparando varias investigaciones de las cuales vamos a estar hablando aquí muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en el siguiente episodio de Contracorriente